Es dentro del programa de las prácticas sociocomunitarias y hacemos actividades de recreación y actividades artísticas y dentro de ese marco hemos recibido la invitación para visitar la universidad y estamos acá disfrutando de este día tan particular que es el Encuentro de Arte y estamos participando con las obras de las alumnas de Plástica y Subdidáctica del profesorado de nivel inicial y con todos los chicos que nos han acompañado y las mamás también y los practicantes que nos han acompañado dentro de este proyecto. ¿Cuál es la respuesta de los chicos en este recorrido que están haciendo acá en la universidad? Bueno, están fascinados, están muy contentos, estamos también con el presidente de la vecinal generando proyectos de articulación entre la universidad y la vecinal y haciéndoles sentir que la universidad nos pertenece a todos y que ellos tienen que estar acá cuando cursen los estudios correspondientes porque, bueno, la universidad es de todos. ¿Y aproximadamente cuántos chicos participan en los talleres que ustedes desarrollan? Son entre 25 y 30 chicos de todas las edades. Tenemos niñitos desde 2 años hasta chicos de 13 y 14 años y también están participando las mamás con nuestras actividades. La propuesta ha sido un movimiento que ha hecho la profesora Liliana de Piccoli. Ellos están trabajando en la vecinal con un taller para chicos, taller de arte para chicos. Y, bueno, en algún momento que en alguna de las charlas salió de por qué esos chicos no visitaban la universidad y a ver qué se podía hacer. Entonces, bueno, por intermedio de ella y de todo lo que es la universidad han mandado el micro para traer a los chicos, para que pasen, para que caminen, para que vayan al comedor de la universidad. Y, bueno, que después sigan recorriendo, tengan esto que es hermoso, el arte que han estado mostrando hoy todo el día. Y que, bueno, después se llegue una linda experiencia a todos los chicos. Y nosotros, como grandes, también. ¿La intención es continuar fortaleciendo este lazo, realizar otras actividades conjuntas? Indudablemente. Recién estuve conversando con otras personas también como para que esto mismo que se está haciendo acá, esta galería de arte, de todos los tipos de talleres, lleguen hasta los barrios. Y le ofrecimos nuestras posibilidades desde la vecinal para que esto se vea. Porque hay muchos vecinos de la ciudad de Río Cuarto que, por más que esté muy lindo, no llegan hasta acá a verlo. Entonces, creo yo, a mi entender, es que esto tendría que estar más cerca del vecino de Río Cuarto.